La Unión de Campesinos de Castilla y León ha celebrado su octavo congreso, un encuentro en el que se ha reelegido a Jesús Manuel González Palazín como coordinador regional y en el que se ha hablado de la política agraria común y la garantía de precios, dos temas a los que también ha hecho alusión Juan Vicente Herrera en su clausura. El presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado que su gobierno está trabajando con otras regiones europeas para buscar alianzas ante la futura PAC. Tanta importancia como la nueva PAC en vuestras rentas son los instrumentos que garanticen unos precios justos para vuestro trabajo y para vuestras producciones. Yo creo que sobre esto hemos avanzado, pero todas vuestras propuestas son imprescindibles, son necesarias. Es verdad que hemos puesto en marcha una nueva manera de trabajar, que es una perspectiva horizontal de los sectores que a través de las plataformas de competitividad nos están permitiendo por una parte contemplar los distintos eslabones del productor, del transformador y del distribuidor, pero hay que seguir insistiendo. Hay que llevar eso a otros sectores y hay que llevarlo también a otros territorios, además de aquellos que como el Bierzo ya se benefician de ello. Y hay que insistir en instrumentos que hemos definido en la última ley agraria y que hemos puesto en marcha, pero que todavía hay que fortalecer, como es el Observatorio de Precios, como es el defensor de la cadena de valor agroalimentaria, como son otros instrumentos sobre los cuales estamos hablando, también desde el impulso de la Junta, de esos encuentros y esos acuerdos entre productores y transformadores para que haya unos contratos estables en tiempo y también que garanticen unos precios justos para todos nosotros. Estos precios justos permitirían, en palabras de Juan Vicente Herrera, que el sector fuese más atractivo para los jóvenes y que esto contribuyese a la fijación de población en el medio rural.